Buenas gente, estamos en Dragonborn, capítulo 2, y hemos hecho la misión del descenso final. He conseguido la espada sangre Skull, creo que es la que llevo ahora mismo, ¿no? No. Y bueno, no sé qué tal se oirá, creo que lo que es el juego se oye bien mi voz, no sé si se oye un poco baja o algo. Pero bueno, ya lo iré viendo, si no hablo un poco más fuerte y ya está. Y nada, estamos todavía en el túmulo sangre Skull, hemos pillado un grito, pero no tengo almas de dragón. No tengo ni un solo grito, porque ya os digo que tuve que empezar de cero. Creo que tengo todos los gritos desbloqueados, pero claro, lo que no tengo es... Son almas. De todas formas, las gastaré para los gritos nuevos que hay en Solstheim y pondré fuerza implacable. Aquí tenemos el primer libro negro. Y bueno, haré lo del libro negro y me interesa hacer la misión de la casa, porque tengo que tener algún sitio para guardar las cosas. Mira, ganzúas, eso me viene muy bien. Creo que no tenía el malori ese, ganzúas, ¿no? Aquí tenemos para desencantar y eso ya creo que es la salida, si no me equivoco. Vamos a leer el libro negro. Los vientos del cambio. Y esto nos lleva a otro mundo. Creo que aquí vamos a ver a Mirak. Lo que pasa es que no nos vamos a pegar con él ni nada. Si mal no recuerdo... Así que otra persona en busca de secretos entra en mi reino. Me puedo mover. Creo que hasta ahí podría avanzar. Soy Harmeus Mora. Hijo de las lamputas. No, pensé que este era cuando te hablaba y ya está. A ver si me deja achacar. Ahora... No me deja guardar, ¿eh? Que Mirak Mora era Joshua Dalit. Bueno, esto está todo lleno de libros y de los casos. Y ahí abajo te mueres, ¿eh? De ser así, estás en peligro. Anda, hay que te jodas. Vuelve a leer el libro y escapa de Apócrifa antes de que se apodere de ti para siempre. No le doy, ¿eh? Libro negro, los vientos del cambio. Hay dos. ¡Ah! No, no tienen mucha vida los buscadores. Los preocupantes son los otros. Vale, el otro creo que está por ahí encerrado. Esto no tienen nada, ¿no? Pues sí. Tienen libros y... Y pergaminos, sobre todo. Con esto abrimos la puerta. Y... Vale, eso lo iba a decir. Cuidado ahí. Hay un montón de gemas de alma por aquí también. Es lo bueno. Y creo que el arco lleva trampa de alma, ¿eh? Como encantamiento. Así que me viene bien. Y esto... Fuente de aguante. Abrimos la otra puerta. Coño, que está aquí. Este es un poco más fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que no me deja... Le estoy dando al botón central del ratón y ya os digo que no funciona muy bien. Y es que, si suelto, va a disparar. Si suelto, dispara, coño. Mi flecha me la lleva, creo. Tengo la costumbre de apuntar... Y como no funciona muy bien el botón central del ratón... Pues no puedo guardar la flecha. ¿Qué cojones es eso? Pequeño mora. Esto tiene que ser de un mod. Este bicho no viene normalmente, ¿eh? Hay un acechador allí. Paralizado. Cuidado que te hace mierda, ¿eh? Los acechadores están fuertes, ¿eh? Atrás, viso. Coño, que me estoy arrinconando. ¿Qué haces? Muere, hijo de puta. Creo que voy bien de flechas. Muy alta. Esto me envenena, ¿no? A tomar por culo el bicho. Vale, tenemos ahí para abrir esa puerta. O sea, creo... Vale. Iba envenenado. No, eso es para abrir las escalerillas. Pues entonces por aquí tiene que haber otro... ¿Esto tiene algo? Espada del caos. Esta es como la espada de Mirak. Sales del vacío. Vale, este es un bicho de... Del mod este de Magic Colorful, seguramente. Pues mira, tenemos hechizos, ¿no? Ah, no, ya los conozco. A ver si puedo tirarlos. Eso también me lo conozco. Gema de alma negra. Esas me vienen cojonudas. Y eso abrirá la puerta, imagino. Suelen ser cortitos los libros negros estos. Mira, este ya lo he completado. Suelen ser cortos. Gema de alma negra. Eso sí, te inflas a gemas, ¿eh? Voy a llevarme el collar ese por si acaso. Y aquí creo que te dan, por cada libro que lees, puedes elegir entre tres habilidades. A ver cuáles tiene este. Tiene, a ver cómo se ven. Aquí. Revelación de Rudito, del compañero o del amante. A ver esto qué hace. Infliges un 10 más de daño y recibes descuentos del 10% de miembros del sexo opuesto. Solo puedes aceptar una. Esa me parece un poco mierda. Tus ataques, gritos y hechizos no infligen daño a tus seguidores. Leer libros de habilidades te proporciona un punto de habilidad adicional. Creo que la mejor es esta, la del compañero. Ahora mismo voy solo, pero más adelante sí que tendré algún compañero. Y me viene bien. Vale, pues nos vamos a Solstein. Dragon Ball creo que es el DLC más difícil entre Dunwar y Dragon Ball. Dragon Ball es más difícil, no es bueno venirse aquí en nivel bajo porque es complicado. Pero claro, dejarlo para el final, pues tampoco sé yo, porque con todas las habilidades que aprendes luego no les das uso si las dejas para el final, que es lo que estoy haciendo yo. Lo suyo sería empezar Skyrim, irte a Dunwar, a Dragon Ball, y luego ya terminar con Skyrim. Ya bastante chetado. A ver si le corto el cuello. Sí. He sido yo, eh. Lo siento. River Lord. Hostia, este creo que es un boss, eh. Pues si está el nombre en inglés. Que no me pegue, hijo de puta. Ala, sufre. Lleva una armadura de... Nordic Antigua, creo. Sí. Maza de hierro de sopor. Hombre, el escudo creo que me lo voy a llevar y me lo voy a equipar. Bueno, tengo uno de ébano. ¿Cuánto pesa? Catorce. Nada, me quedo el otro. Y esto lo ponemos... Hostia. ¿Por qué no tengo aquí magia ni nada? En favoritos. O sea, me sale como que lo tengo puesto, pero no se ve aquí. Ah, vale, que esto es ahí. Ah, vale, que esto es ahí. Vale. Esto es lo que voy a equipar. Vale, por aquí no hay nadie más. Cuenconada. ¿Puedo hacer alguna poción o algo? Reforzar. Salud no tengo, ¿no? Pues entonces no me interesa. Hombre, invisibilidad. Vamos a hacer una de invisibilidad, que esta puede venir bien. Con eso me vale. Se supone que tengo el alquimio al máximo, y tiene que ser potente, ¿eh? O sea, regeneración de salud con invisibilidad. Bueno, no es un mal combo, pero yo qué sé. Comida no quiero. Esto sí lo quiero. Gema de alma. Luz de meridia. Bueno, esto ya ha hecho esa misión, así que me da lo mismo. Pero bueno, lo voy a coger, que se me escuche otra vez la voz. Una mano nueva toca la luz. Atiende. No quiero. Escúchame y obedece. Una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi templo. Una oscuridad que tú destruirás. ¿Quién sí, no? Lleva mi luz al monte Quimbre. Y serás quien porte mi radiante pureza. Anda, y que te den. Bueno, esa misión ya la tengo en Skyrim. Te la dan cuando pillas la luz de meridia esta. Y eso te va saliendo en los cofres. Creo que una vez tienes el nivel 12. ¿Tú quién eres? Por aquí no había camino, ¿no? Merodeador, arco élfico, flecha enana y dinerillo. Bueno, dinerillo no me va a hacer mucha falta. Porque la casa, ya os digo, que te la dan gratis. Bueno, te la dan gratis cuando completas un par de misiones. Que es la que vamos a ir a hacer ahora. En cuanto a la casa, yo creo que es la mejor del juego, sin duda. O sea, de tamaño, de espacio, todo. Es mucho mejor que las de Hellfire. Y en general es la mejor casa. El problema es que está aquí, en Solstay. No voy a volver a la cárcel. Prefiero morir en la ceniza. Muere, hijoputa. Boniato. ¿Qué tienes? Granate, ganzúas, me vienen muy bien. Que tengo poquitas. Ella me llamó Osado. Joder, qué pena no tener fuerza implacable, tío. Porque le metía un grito a uno que seguro que está aquí arriba. ¿Dónde cojones está? Quizá paguen recompensas a mí. Debería haber salido que no iba a esperarme. A ver esta nota. A Merin. Mira, Merin. No voy a negar que esas torres estén cayendo en pedazos. Pero creo que estás exagerando con eso de los tablones que se caen. Aquí se ha matado alguien. Sí, sí, esto. Te mueves un poco y te la pegas, eh. Cofre normal. Tengo seis ganzúas. Cinco. Pero bueno, le he pillado el punto que está por aquí. Esmeralda, oro y poción. ¡Hala! ¿Cómo coño se baja de aquí? Si me pongo aquí a saltar, lo mismo... No, ¿cómo coño se saltaba? Sif. Necesito un nuevo cargamento. Cerveza y agua miel. Cerveza y agua miel. Es el único consejo que ha hecho a un marinero de bien. Hostia, ¿cómo bajo, tío? Esto no se rompe, ¿no? Por aquí. No. Es hora de morir, visitante. No, no. No me mates, por favor. Piedad. Vale, creo que por aquí... No, pero... A ver. Ahí es donde he bajado yo, ¿no? Por ahí he entrado yo. Tendría que... Bueno, me puedo tirar. No, que me caigo. Su puta madre. Me mataré. A ver, F5. Yo creo que me mato, ¿eh? No. Hijo de puta, casi me caigo. Te libras que no tengo fuerza ni la cable. Hala, para abajo. Asqueroso, mua, me ha dicho. O algo así. Sí. Vale, estoy en la parte de esta, pero aquí no hay una mierda tampoco. Hay alguien con un arco divirtiéndose a mi costa. Hola. Ha fallado. Venga, aquí estoy. No. Ha fallado otra vez. Esa no. Eso por no fallar. Qué guapo el salto, tío. Cómo lo he echado de menos. Queda uno. Que está... Creo que está ahí arriba, ¿no? Si está ahí arriba, paso de él, ¿eh? Está ahí arriba. Vale, a ver el mapa. En teoría está todo descubierto. Está todo descubierto, pero bueno. No... No creo que vaya a hacer viajes rápidos, ¿eh? Vale, estamos ahora mismo en túmulo de sangre escal. Tenemos que volver a Roca del Cuervo. Y no me deja porque hay enemigos. Vale, te veo. Te mato. Si te mueves, no te doy, tío. Esa te la has comido. Muerto. Pa' abajo. Cáete, cáete. No, no se cayó. Vale, ahora sí puedo hacer viaje rápido. Tenemos que hablar con el Capitán Vellet. Y hacer una misión que se llama la Marcha de los Muertos. Creo que era. Una vez haga esa, podré hacer la misión después de... De la casa. La casa exactamente es... Creo que me deja entrar ahora. Era por aquí. Es esa de ahí adelante. Esta. Esta es la casa que me dan. Severin Manor. Bueno, podría meter algún mod de una casa y tal. Pero es que aquí en Solstein hay poquitas, ¿eh? Vale, solo he visto una que está entre el Mithrin. Que es aquí. Y luego he visto algunos mods más de... De la casa esta. Que le modifican un poco. Le añaden una biblioteca y cosas así. Pero bueno. Me espero y ya está, ¿no? Si, total, ¿cómo voy de peso? ¿Puedo llevar peso aún? Vale, pues el Capitán Vellet... Si mal no recuerdo... Estaba por la playa. Y ese de allí creo que es Nelot. Sí, ese es Nelot. Habría que ir a hablar con él. Pero ahora mismo lo que me interesa es la casa. Vale, a ver si me acuerdo dónde era. Creo que era por el borde o algo. A lo mejor por ahí adelante. Vellet es el Capitán de la Guardia. La Guardia de Redoran. Creo que es por aquí. Que se está pegando con unos engendros. Ahí está. Al fondo. Esta gente no ayuda, ¿eh? Creo que puse lo de las flechas que llegasen más lejos. La Marcha de los Muertos. A ver si no se me cruza alguno. Que como le meta un tiro a otro... Venga. Capitán Vellet. De nada. Que han muerto muchos. ¿Qué eran esas cosas? Parte de la Guardia Redoran los llaman engendros de ceniza. ¿Yo? No me importa cómo se llaman. Todo lo que sé es que son un peligro para Roca del Cuervo y que hay que detenerlos. Que sí, que sí, lo que tú digas. ¿Y eso qué tiene que ver con que acabaras en esta vieja granja? Iba en busca de pistas que me condujeran al lugar de donde salen. Sé que este no es el mejor lugar donde empezar, pero sé que vienen de esta dirección. Y me toca a mí averiguarlo, ¿no? Será un placer echarte una mano. Bien, toda ayuda es poca. Además, no me siento cómodo abandonando Roca del Cuervo. Y odiaría perder a más guardias redoran. Claro, si la palmo yo te la suda, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Estábamos registrando la granja cuando los engendros de ceniza nos tendieron una emboscada. Echa un vistazo a ver si encuentras algo que no sea útil. Vale. ¿Conoces a Mirak? Puede que conozca a alguien. Puede que no. No lo recuerdo. Hostia, gran ayuda, tío, ¿eh? Tú solo dime si lo conoces. No, no puedo. Es que no puedo estar seguro. Creo que quizá tenía algo que ver con un templo. Un templo aquí, en la isla. ¿Sirve de algo? Bueno, lo de Mirak ya lo haremos más adelante. ¿Por qué crees que los ataques provienen de la granja de Atio? No, todo lo que sé es que los engendros de ceniza vienen de esa dirección. Así que es un buen lugar por el que empezar, como cualquier otro. Suerte que la granja lleva tiempo abandonada. No me gustaría ver qué habrían hecho con un campesino desarmado y su familia. ¿Cuánto tiempo lleva abandonada esta granja? No lo sé. Me han dicho que es una vieja granja imperial. No recuerdo quién era el que estaba atrás de los ataques. No sé quién vivía aquí. Ya era una montaña de escombros cuando llegué a Roca del Cuervo. Vale. Ven a informarme si descubres algo fuera de lo normal. ¿Esta gente tiene algo? Minerales, ceniza de engendro. Ceniza, minerales, de momento como que pasando, ¿no? ¿Y esto qué cojones es? Una seta metida para dentro. Guardia Redoran. Ah, coño, ¿qué es esta vivo? Es el capitán. Vale. Ha dicho la granja de Atio, ¿no? ¿Y eso dónde cojones está? Es esta. Coño, no quería hacer viaje rápido. Quería marcarla. Bueno, es esto, ¿no? Vale, pues yo que sé. Habrá alguna nota, algún algo, ¿no? Aquí no hay una mierda. No recuerdo mucho esta misión, la verdad. Recuerdo, me parece, que había que ir a unas torres o algo, ¿no? Al fuerte poli helada, tal vez. O lo mismo tengo que seguir marcas de... Oye, tío, aquí no hay una mierda. Tiene que haber alguna pista. ¿Qué son esos engendros? Nadie lo sabe. Los supersticiosos dicen que son las formas alzadas de quienes murieron hace mucho tiempo. Yo no lo creo. Empezaron a atacar el baluarte hace unas semanas. Mis hombres pudieron matarlos, pero no dejan de venir. ¿Con qué secuencia atacan? Hemos sufrido dos asaltos más en el baluarte, en distintos puntos de la muralla. Sé que parecerá una locura, pero es casi como si se estuviesen organizando más y buscando puntos débiles. ¿Sospechas que haya un motivo para sus incursiones? Exacto. Algo los está mandando contra nosotros. Creo que era un imperial. Tenemos que descubrir qué o quién es el responsable. Y el imperial ese creo que tenía un arma única. No recuerdo ahora mismo cuál. Vale, vamos a marcar... Mierda. Craseo, ¿no? Sí. Chachi. Vale, gente. Ha craseado. No pasa nada. He ido a marcar la misión y bueno. O sea, ha craseado. La he vuelto a marcar. Y tenemos aquí la pista. Declaración de guerra. Vamos a leerla antes de entregársela. Declaración de guerra. A ver de quién es. Recuerdo que era un imperial, si no me equivoco. Fortaleza Roca del Cuervo. Mi petición de rendición incondicional de tus fuerzas y cese inmediato de las hostilidades ha sido ignorada en repetidas ocasiones. Como consecuencia, me veo en la obligación de asumir que tu objetivo en Solstein es hostil y considerar la fortaleza de Roca del Cuervo como enemiga del Imperio. Te advierto que se responderá a cualquier ataque contra el fuerte Polilla Helada, con una agresión semejante. Haré todo lo que esté en mi mano para borraros de la faz de Tamriel. No habrá más comunicados entre nosotros. General Falks Kario. Ese es. Comandante de la guarnición del fuerte Polilla Helada. Vale, vamos a entregarle la nota. ¿Dónde cojones está? Aquí. Toma. He encontrado esta nota en uno de los engendros. Esto es raro. La nota dice que es del general Falks Kario, pero eso es imposible. Pues no. Creo que era un vampiro, ¿no? Que estaba muerto o algo de eso, decían. Bueno, Kario era el comandante de la guarnición imperial del fuerte Polilla Helada, pero murió hace 200 años cuando la montaña roja arrasó el lugar. Entonces el vampiro... Es imposible que siga vivo. ¿Qué quieres que haga? Si el general Kario sigue con vida, debe de haber algo que lo mantiene en ese estado. Necesito que tú vayas al fuerte Polilla Helada. Yo voy a volver a Roca del Cuervo y preparar a los hombres para más asaltos. Me parece bien. Mata al general Falks Kario. Ten cuidado. Creo que es un vampiro. Ese general Kario no está en sus cabales. Yo tampoco. Pa' loco yo, chaval. F5. Supongo que en este capítulo no nos dará tiempo a lo de la casa, porque la otra misión creo que es un poquillo larga. Así que yo creo que en este capítulo haré la otra y ya para la siguiente sí que voy a tener la casa. Mira, Ned. Estos no te atacan, no te hacen nada. Bueno, se ve bien, ¿no? ¿Esto qué es? Hay un engendro de ceniza allí. Hostigador. Ese está más fuerte. ¿Dónde vas? Pa' atrás. Pa' atrás, bicho. No sé para qué vale la ceniza de engendro, pero bueno, yo la estoy cogiendo. Eh, hay más amigos, eh. Hola. ¿Quieres ser mi amigo? Eh. ¿Eh? Vale, la rueda del ratón funciona cuando pulso justo en la parte de abajo. O sea, si pulso el botón central del ratón no funciona. O sea, funciona rara vez. Tengo que darle abajo. Y tengo que apretar muy fuerte. Creo que este es el fuerte poli-gelada. Sí. Este es. A ver por dónde entramos. Tiene que estar bien custodiado. ¿Llegará la flecha hasta allí? Eh, modifiqué unas cosas del arco para que los tiros llegasen más lejos. Mira, mira, qué flechazo. ¿Le doy? En toda la espalda. Sí, entonces creo que sí funciona porque normalmente... Tan lejos las flechas creo que no llegan, eh. Oye, la ceniza de engendro es un ingrediente, ¿no? Me imagino. Sí. Dañar aguante, encantamiento... Anda, mira, para de encantamiento. Ya. Vamos a usar un poco el sigilo. Esto de aquí fuera creo que estaba petado de engendros. Un invasor ha entrado en el fuerte. ¡Preparaos para una emboscada! ¿Cómo lo sabes, cabrón? Es ese de allí, creo, ¿no? Creo que ese es el general... Fuerte polilla helada, nunca caerá. ¡Larga vida al imperio! ¿No te ha llegado la flecha? Vamos, a mí. Inmolador, hostia. Que ese viene a mí y me explota, ¿no? Este creo que va a explotarme. Muere, muere. Yo creo que le he metido el flechazo. Lo que pasa que... Lo mismo todavía no le puedo matar o algo. Y es como si no le tocase. No, me hacéis cosquilla, chaval. ¡Muy bien! ¡Quieto! ¡Coño! Que si no, no te doy. ¡Hijo de puta! ¡Muerto! Vale, tenemos que entrar por esa de allí, si no me equivoco. Pero quiero mirar esto. Puede haber cosillas interesantes. Nada por ahí. Y por aquí, ¿qué? Él estaba aquí arriba, ¿eh? Yo creo que esto comunica. Creo que esto comunica, así que voy a ir por esta. Fuerte polilla helada. Creo que esto no era muy grande. Muere. No son muy fuertes, ¿eh? Y yo voy cheta en habilidades, pero las armas no las tengo chetas. Cinco ganzúas. Dame más ganzúas, por favor. Vale. Ahí hay una salida, pero creo que es para Skyrim, ¿no? Pasó el zinc, coño. Flechas de aélicas, perfecto. Lo mismo tengo que subir por ahí y luego entrar por otro sitio, ¿eh? No lo sé. Tenemos aquí uno a la derecha. Dos. No sé cómo le he dado la otra, pero bueno. Muy difícil. F5. No puedo estar aquí gastando ganzúas. Cuatro. Tres. Dos. Una. Ni siquiera le pillo al truco. F4. Joder. Va a estar complicado, ¿eh? O le pillo el truco. Vale, también puedo hacer otra cosa. Puedo hacer esto. Y era... Lock, creo, ¿no? No, lock no. Era... Open. No, no. Open no. No, open no era. A ver cómo cojones era. Lock, sí. Un lock, coño. Ahora, toma por culo. Si tuviera más ganzúas, pues todavía, pero... Pergamino ese me da igual. Tampoco había nada, ¿eh? Por aquí, ¿qué hay? Espera, te vamos a mirar esta puerta. Está ahora cerrada, ¿no? Requiere llave, vale. Esa es para salir. Coño, veo yo un ruido. Muere. Nada, por aquí... Esto... Vale, se puede mirar en los ataúdes. Huesos y... Ahora, pues vamos. Gente muerta. ¿Qué flechas llevo? De las malas. Esto me huele a emboscada. Me huele a emboscada que no veas. Llave del fuerte polihelada, vale. Diario de Ildari. No recuerdo quién era Ildari. Pero me llevo tu diario. Oye, ¿no se levanta nadie o qué? Espada de Aedrica de Tormentas. ¿Es mejor que la que yo tengo? Hombre, más bonita es. 81... No, no es... La mía es mejor. Voy a tirarla. Y esta del caos... Esta sí que es mejor que la mía, ¿eh? Me la voy a poner. Esta es la que lleva Mirak. Hostia, pero es a dos manos. Es a dos manos. La de Mirak creo que era una mano. Vale, tenemos la llave. Bueno, tengo a dos manos también... Al máximo, así que... Haré bastante daño. Voy a por ti, Falscario. Y Falscario tenía un arma... Creo que era única... Pero no recuerdo cuál era. Está ahí creo. Es ese, ¿no? F5. Escucho engendros. ¿Qué te cuentas? Hola. Mierda, no puedo... No puedo llevar escudo. Ya. Ya. No se ve una mierda con esto, ¿eh? Te partiré en dos. Yo aquí en tres. Ah. Uno menos. Te partiré en dos. Creo que le va envenenando. ¿Es todo? ¿Es todo lo que sabes hacer? No. Verás que paliza te meto, chaval. Estás ya medio muerto. No dejaré una pizca de vida en ti. Eso no es nada. Te veía... ¿Qué cojones? Te veía matar... A puñetazos. Un ataque. Vamos, tolto. Arriba. Ya. Este ha sido tú, el viento. Ya que me mata, ¿eh? Como me confíe. Mierda, no tengo... Te mato con la espada, entonces. No puedo contigo. Claro que no. A ver, ¿el veneno no le mata? No, no. Toma por culo, falcario. Garrote del campeón. A ver qué tal es. Garrote del campeón 101. Es a dos manos también. Espérate, me lo voy a llevar mejor que la espada esta, ¿eh? Que la espada esta es un caos y no... No se ve una mierda cuando pegas. Esto es a dos manos también. Pero bueno, por lo menos no... No saca tentáculos ni mierdas. Vale, pues... Muertecillo, falcario. Conjurar, ¿qué? Atronach. ¿Qué me dice la misión? Ve a hablar con el Capitán Belet. Vale, pues nos vamos de aquí. No sé cuánto tiempo llevaré. Esta gente... No son amigos, ¿no? A ver si desde aquí arriba... Mierda, se han metido para dentro. Vale, ahí me gusta que salgáis. O sea, están todo el rato dentro o fuera. Dentro o fuera. ¿Queréis dejar de meteros, cabrones? Yo estoy disparando al azar. Digo, estando lleno de gente... A alguien le daré. Oye, ¿ahí por qué no ha llegado? Alguien he dado. Bueno, creo que voy a bajar, tío. Porque es que si no... Van a estar dentro o fuera todo el rato. Hola, amigos. ¿Tú a quién vas a matar? Con esa cara. Esta gente no se... Supongo que trabajan para el general, ¿no? Hostia. Quietos. No doy una con esto, tío. Al final, palmo, ¿eh? No puedes ganar. ¿Qué no dice? Si estoy haciendo gilipollas más que otra cosa. Es que es muy lento esto, tío. Vamos a ponernos nuestra espada. Espérate, la cuchilla de Merunes. No hace mucho daño. Pero lo mismo te cargas a uno de un asco. Tiene una pequeña probabilidad de que de una hostia te lo cargues directamente. Asco nuestra espada, anda. Con esto ya verás como no duráis. Me basta nada. Muere. ¿Hay alguno más fuerte que otro? Voy a tomarme una pocioncilla. ¡Basta! Ah, por cierto. Creo que tenía una habilidad con el escudo. ¿Cómo era para pegar con el escudo? Ahí. Y sale volando por los aires. ¡Está todo guapo! ¡Muere, maldita sea! Vais a salir volando por los aires todos. A ver, vamos a matar a este. Compasión, tu puta madre. Los tres volando. Aprovecho. Me quito ese. Es muy buena esta habilidad, ¿eh? Sobre todo cuando hay muchos. Va muy bien. Este tenía una espada nórdica. El Capitán Vellet, por aquí. Vaya masacre en un momento. Vamos a hacer un F5. Pues nada, me apetecía una orca, digo, aquí para Dragonborn. Porque un nórdico otra vez. Eh, ahí hay una araña, ¿no? Ah, qué puntería, ¿eh? Coño, que hay otra aquí. Fuera, bicho. Saltador de cenizas. Eh, me dice que vaya para allá. ¿A qué? No era por ahí. Jesús. ¿Cómo vamos de peso? Vamos bien. Espérate, esto se está rayando. Yo creo que me está diciendo que entre al fuerte, ¿no? Voy a hablar con el Capitán Vellet. ¿Qué está por aquí el Capitán Vellet? Joder. Esto me manda para allá y luego me manda para allá, ¿sabes? Te cagas. Si yo lo que tengo que ir es a Roca del Cuervo. Pero, es que, ¿por qué me manda por aquí? Me manda ahí arriba. Vamos, que quiere que salga por ahí, ¿no? A ver, voy a probar una cosa. ¿Qué pasa? ¿Se supone que tengo que salir por aquí? Débano de salud. Y el modo aérico. A ver, vamos a entrar y salimos por aquí. Yo que sé. Pero si no, la misión se buea. ¿Y qué hay aquí? Unos guantes. Esto ya lo he mirado, tío. Y de hecho juraría que he salido por aquí. Bueno, este está en Roca del Cuervo. Ahora me dice que vaya para allá. Bueno, esto está bug. Hay que ir a Roca del Cuervo. Tengo enemigos cerca. ¿Qué enemigos tengo cerca? Si no tengo a nadie. Como no sé, alguna mierda araña de esas. No, aquí sí que hay enemigos. Ahí ha desaparecido. Vamos a alejarnos un poco. Ahí. Pues entregamos misión y... Vamos dejando por aquí el capítulo. Por aquí está el capitán. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo. Aquí está el capitán. Nunca entenderé por qué intentas... Capitán Vellet. Tú también pareces vampiro, ¿eh? He matado al general Elcario. Tenía mis sospechas de que era un no muerto. ¿Cómo si no podría haber sobrevivido 200 años? Está claro, tío. No es una pena. Hay muchas historias de las hazañas del general Elcario. Incluyendo la fundación de Roca del Cuervo. No jodas, ¿he fundó la ciudad? Ya no enviará más engendros de ceniza a Roca del Cuervo. El Edil Morbein me dijo que te diera esto si regresabas con vida. Y te librabas del general Cario. ¿El qué? A ver. Vale más que la paga de un soldado. Así que deberías dar las gracias. Días de mil. Vale. Gracias por tu ayuda. Ha levantado un poco los ánimos entre mis hombres. Pues nada. Vamos a dejar aquí el capítulo. Guardar. Nueva partida. Y para el siguiente hablaré con el general Vélez de nuevo. A ver si me manda la misión de la casa. Y que yo creo que sí. Ya tendríamos casa nueva. Esta de aquí adelante. Y ya puedo tener un sitio donde guardar las cosillas y tal. Así que nada. Lo dejamos aquí y poco más. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.